número 32 hoy empezamos una nueva etapa la etapa del exilio el dolor es exilio es el título de esta etapa nueva que va a ser cortita muy muy cortita tal vez sólo dos secciones bueno antes de que suceda cualquier cosa vamos a iniciar con una oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor vía señor tu santo espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra bueno vamos a comenzar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno vámonos al libro de tobías vamos tema nuevo estamos en la etapa ahora la número 8 si hoy estamos a decir la 8 no me acuerdo la 8 de la historia de la salvación esta etapa es el exilio es muy doloroso y ya lo vamos a ver por eso en la miniatura ustedes vieron que está la cruz y está el exilio vamos a ver qué tiene que ver una cosa con la otra bueno algo muy importante antes de empezar es que el exilio propiamente no tiene libros narrativos es decir no hay un libro donde nos vaya narrando pasó esto y después pasó esto y después pasó esto y después pasó esto no hay algo así en la biblia para el exilio para esta etapa pero hay varios libros que si lo mencionan un poco entonces nos vamos a basar en esos libros en este caso el libro de tobías el día de hoy la semana que viene vamos a ver a tres profetas o dos depende del tiempo que tengamos y el libro de tobías que es uno de los libros más bonitos de la biblia de verdad no lo vamos a leer ahorita completo para nada porque está bueno no está tan amplio con unos 40 minutos lo terminas es una novela histórica entonces yo les pido lean lo completo es muy bonito de hecho quise evitar algunas cositas ahí interesantes para que ustedes se queden con las ganas y lo vean y no tengan todavía yo sé que algunos ya lo leyeron evidentemente pero los que no lo han leído para que lo lean completo está muy bonito se digiere muy rápidamente y ustedes aprovechen también para que vayan viendo lo algo de lo que aquí vamos a ver ahorita bueno no me hago bolas más vamos a empezar de una vez vamos a la biblia hasta donde yo recuerdo el libro de tobías no lo tiene la reina valera es decir el libro de tobías no lo tienen los protestantes si tú no lo encuentras en tu biblia es que tienes una probablemente probablemente tengas una biblia protestante o también pasa que como nos no es muy conocido pues mucha gente no lo encuentra vayanse al índice ahí busquen libro de tobías y ahí lo deben de encontrar algunas biblias protestantes que si manejan los deuterocanónicos lo ponen como apócrifo y lo ponen hasta el final eso es algo que hizo lutero en su momento bueno hoy lo siguen haciendo algunos de dice así historia de tobit hijo de tobiel hijo de ananiel hijo de aduel hijo de gabael del clan de asiel de la tribu de neftalí una de las diez tribus que se quedaron al norte si una de las diez tribus de israel que son doce pero ya vimos la división y todo esto no bueno versículo 2 en tiempo de salmanazar rey de asiria salmanazar es aquel rey que entra al norte y acaba con samaria que se lleva a la gente un poquito para hacer memoria que se lleva a la gente a cinco lugares diferentes y hay gente de cinco lugares diferentes entonces hace un revoltijo ahí de gente y desaparece literalmente a las tribus del norte que es lo que vamos a ver en los temas finales dicen tiempos de salmanazar rey de asiria tobit fue desterrado de tisbe al sur de cadés neftalí esto está en la alta galilea se acuerdan jesús es un galileo bueno estamos hablando de la alta galilea en galilea encima de jazor al oeste hacia el lado del sol poniente y al norte de cepat versículo 3 yo tobit he andado siempre por los caminos de la verdad a pesar de que su pueblo no es tan santo el pueblo del norte que hizo cosas muy feas especialmente sus reyes él declara que él ha andado siempre por los caminos de la verdad dice he hecho el bien todos los días de mi vida he dado muchas limosnas a mis hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a nínive ya nos está revelando algo tobit resulta que él estaba en en el reino del norte en neftalí y es desterrado él es de los desterrados y los llevan a nínive que es la capital de asiria dicho sea de paso un personaje o un profeta del que no vamos a hablar pero es muy famoso es el profeta jonás dios lo manda a nínive es decir a asiria y jonás no quiere ir jonás no quiere ir muchos piensan precisamente porque asiria aplasta a todo el norte de israel por eso jonás no quiere ir a predicarles la conversión vamos donde aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a nínive en el país de los asirios bueno entonces él que se porta bien digámoslo así es llevado fuera de su país cuando yo era todavía joven en mi país en la tierra de israel toda la tribu de neftalí mi antepasado se había separado de la casa de david mi padre fíjense cómo le llama él mi padre vamos a subrayar eso me gustó mucho si se había separado de la casa de david mi padre y de jerusalén cuando se viene esta división entre norte y sur de eso nos está hablando tobit la ciudad elegida entre todas las tribus de israel allí debían ofrecer sus sacrificios todas las tribus allí había sido construido y consagrado para todas las generaciones futuras el templo donde mora dios y esto es muy importante que lo diga él que es del norte porque recuerden que en el norte se van a construir dos santuarios pero él reconoce que es jerusalén que es en el templo de jerusalén donde todas las generaciones debían de adorar versículo 5 dice pero todos mis hermanos y la casa de neftalí ofrecían sacrificios al ternero de jeroboam rey de israel que jeroboam rey de israel había instalado en dan entonces digamos que los vecinos los conocidos todos todos dice se iban y ofrecían al becerro de oro los sacrificios ya no iban hasta jerusalén también ofrecían sacrificios en todas las montañas de galilea muchas veces fui solo a jerusalén fui solo bail solo porque nadie va en realidad por eso es muy raro que este hombre que es del norte cruce hasta jerusalén muchas veces fui solo a jerusalén para las fiestas de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo israel iba a jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales el diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas es decir él sigue cumpliendo con la ley porque él sabe que la ley es para siempre el judío tenía muy claro es para siempre y jerusalén iba a ser la ciudad santa para siempre entonces él no se va a estos santuarios que construye el rey sino que él se cruza y lleva su diezmo hasta jerusalén que su diezmo no es dinero sino las primicias es decir su ganado su 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 cosecha eso también es muy importante que lo sepamos allí se le entrega se la entregaba a los sacerdotes hijos de arón recuerdan que el norte hizo su propio sacerdocio que no tomó a los hijos de arón es decir a los levitas no los toma ellos sino que agarra gente de cualquier lugar no él sigue cumpliendo él va con los sacerdotes que puso el mismo dios y eso es muy importante para el servicio del altar daba el diezmo del vino del trigo de las aceitunas de las granadas y de las demás frutas a los levitas que estaban de servicio en jerusalén y no se le daba pastores se le daba a los levitas es decir a los sacerdotes aunque aquí bueno no me voy a meter con lo del diezmo pero ya que está aquí bueno vamos a verlo dice durante seis años seguidos reunía en especies un segundo diezmo y cada año iba a distribuirlo en jerusalén daba un tercer diezmo a los huérfanos las viudas los extranjeros que viven en medio de israel y cada tres años les hacía regalos es decir él va y reparte a los pobres los necesitados las viudas los huérfanos y los extranjeros ahí reparte su diezmo con respecto a las comidas obedecíamos los mandamientos de la ley de moisés y las órdenes que nos había dado débora la madre de ananiel nuestro padre porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano vamos a subir esto cuando fui hombre me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo de ella al que puse el nombre de tobías y aquí vemos porque el libro se llama tobías cuando se produjo el destierro a siria fui llevado a nínive todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían la comida de los paganos es decir a ellos ya no les importó esto del reglamento de por ejemplo no comer puerco ya no les importó a ellos ya no siguieron ese reglamento pero yo me guardé muy bien de comer el alimento de los paganos por eso como yo era fiel a mi dios desde el fondo de mi corazón el altísimo me concedió que le simpatizara a sal manazar quien me hizo su hombre de negocios es decir llega a un puesto muy alto delante del rey recordemos a josé el soñador allá en egipto que también es fiel a dios a prueba de todo se acuerdan de aquella mujer que quería ahora sí que ella quería abusar de él y él no lo permitió porque ella era casada y dios le da un puesto muy alto en el reino a tobí también le da un puesto muy alto en el reino versículo donde me quedé 14 así fue como me trasladé a media donde administré sus negocios hasta su muerte en esa ocasión deposité en casa de gabael hermano de gabri en reguez de media varias bolsas que contenían 10 talentos de plata al morir salmanazar le sucedió en el trono su hijo sena querib se interrumpieron entonces las comunicaciones con media y no pude volver más allá en tiempo de salmanazar daba con frecuencia limosnas a mis hermanos de raza una cosa eran los diezmos y otra cosa son las limosnas este hombre es de mucha mucha limosna hay gente que dice que la limosna es mala que no 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 más la ofrenda o el diezmo no no es cierto la biblia no dice eso también la limosna es muy importante versículo 17 daba mi pan a los que tenía hambre y ropa a los que andaban desnudos cuando veía que los cadáveres de mis compatriotas eran lanzados por encima de las murallas del nínive yo los enterraba y aquí empieza a contar cosas ya más duras más difíciles pero si se fijan como este hombre siendo del antiguo testamento cumple con la misericordia con la misericordia que va a pedir jesucristo en el nuevo testamento que también se pedía en el antiguo por eso de la cumple no pero nosotros como no lo conocemos mucho el antiguo testamento casi siempre pensamos en las obras de misericordia y nos vamos al nuevo testamento también enterré a los que mandó matarse en aquerib pues este después del castigo que le infligió el rey del cielo por sus blasfemias salió huyendo de judea y a su regreso mandó matar a un gran número de israelitas los israelitas que están en el exilio muchos de ellos van a morir el sufrimiento de los israelitas en el exilio va a ser mayúsculo va a ser enorme dice escondía a sus cuerpos para sepultarlos de tal modo que aunque sena querib los buscara no los hallaba un habitante de nínive le informó al rey que era yo quien los enterraba y por eso debí ocultarme pero cuando supe que el rey estaba bien informado de lo que yo hacía cuando vi que me buscaba para matarme tuve miedo y todos mis bienes fueron confiscados por el tesoro real lo único que me quedó fue mi mujer ana y mi hijo tobías empezamos a ver cómo se vive en el extranjero los israelitas sufren mucho en el extranjero evidentemente ya no siguen las leyes de los judíos ya no les importa a la mayoría de ellos y sin embargo los están matando de todos modos y esto es bien interesante porque entre las promesas de la alianza estaba que ellos debían de cumplir con esas normas y la muerte se viene sobre ellos y ellos no se dan cuenta que en parte es porque no están cumpliendo con esas normas de hecho la división también tiene ese principio el hecho de que faltaron a las leyes de dios y por eso se viene primero la división y después el destierro y ahora el sufrimiento capítulo 2 versículo 1 bajo el treinado de azar jadón volví pues a mi casa y me reuní con mi mujer ana y con mi hijo tobías para la fiesta de pentecostés él se acordaba todavía de la fiesta de pentecostés la fiesta de las semanas se hace una gran cena me recosté para comer me acercaron la mesa con muchos platos dije entonces a mi hijo tobías fíjense cómo este hombre lleva la misericordia en su corazón hijo mío anda a ver si encuentras entre nuestros hermanos exiliados en ínive a algún pobre que se acuerde de dios con todo su corazón y tráemelo para que comparta conmigo esta comida este hombre sigue cumpliendo a pesar de la persecución a pesar de que no tiene dinero a pesar de todo él sigue cumpliendo con la misericordia de dios te esperaré hijo hasta que regreses incluso muchas de las frases que se usan aquí en tobías de alguna manera las va a utilizar jesucristo mucho de lo que vemos que este hombre sigue estas leyes estas reglamentos de ser misericordioso con el ambiente que si vas a hacer una fiesta decía jesucristo ve y invita a los más pobres que está haciendo este hombre exactamente lo mismo este era un hombre de dios tal cual dice te esperaré hijo hasta que regreses versículo 3 salió tobías en busca de un pobre entre nuestros hermanos y al regresar dijo papá acaban de asesinar a uno de nuestra raza lo extrangularon lo dejaron tendido en la plaza del mercado y allí está todavía de un salto saqué al hombre de la plaza y lo dejé en una pieza esperando la puesta del sol para enterrarlo luego regresé me lavé y comí un pan en medio de las lágrimas y esto comer un pan en medio de las lágrimas es como una imagen del exilio si siguen comiendo siguen celebrando porque está en pentecostés pero están llorando en el exilio hay mucho dolor hay mucho sufrimiento el pecado genera la separación de dios esto lo hemos visto muchas veces ya la separación de dios genera sufrimiento mucho sufrimiento pero ahí está el principio de la conversión ahí está el llamado de dios a la conversión a volver a él de todo corazón y arrepentidos versículo 6 me acordé de las palabras del profeta amos con respecto a betel sus fiestas se transformarán en luto y todos sus cantos en lamentaciones de hecho es creo que es el capítulo 8 de amos habla pero bueno búsquenlo hay búsquenlo y hay un libro que se llama precisamente lamentaciones léanlo el libro de las lamentaciones son cantos son poquitos cantos pero todos son de puro dolor mucho dolor mucho sufrimiento están llorando por todos lados del mundo donde fueron a parar estos hombres están llorando porque por su pecado están lejos de dios y están sufriendo y esta es una enseñanza muy grande para todos nosotros decíamos la semana pasada hay que volver a dios antes de que seamos expulsados llevados al exilio lloré y cuando se entró el sol fui a hacer un hoyo y lo enterré mis vecinos decían burlándose y todavía no tiene miedo ya tuvo que oír una vez y de nuevo en tierra a los muertos esa noche me di un baño salí al patio y me recosté junto a la muralla del patio como hacía calor tenía la cara destapada no sabía que encima de mí en la muralla había pájaros los excrementos calientes cayeron sobre mis ojos y me produjeron unas manchas blancas fui a consultar a los médicos pero mientras más medicinas me aplicaban más crecían las manchas estuve cuatro años sin ver todos mis hermanos estaban afligidos pero durante los dos años antes de la partida de agicar a elimaida él se preocupó de mí por ese entonces mi mujer encontró trabajo y lava la lana y recibía madejas para tejer y ahí le vamos a dejar ahí de hecho empieza la parte más interesante de la historia donde parece que todo está oscuro literalmente porque este hombre se queda ciego empieza a obrar dios cuando el sufrimiento llega a su límite a su tope dios empieza a orar en la vida de este hombre les invito de veras lean el libro completo lo van a disfrutar mucho eso les digo una novela histórica es decir una novela escrita en base a los hechos históricos que sucedieron o así la conocen los eruditos para nosotros para mí al menos es es una calca de lo que pasan los judíos en el exilio dolor sufrimiento quejarse llorar delante de dios pedirle perdón a dios una y otra vez arrepentidos porque ya no pueden y esto es muy importante porque ya no pueden con la cruz que tiene que ver el exilio con la cruz ahorita lo vamos a ver en los temas finales porque eso no lo digo yo eso lo dice el catecismo de la iglesia católica que tiene que ver una cosa con la otra recordemos esto para tener una pista y israel es el hijo de dios jesús es el hijo de dios bueno vámonos hasta casi el final al final las cosas como en una buena novela mejoran mucho aparece y un personaje muy interesante un arcángel medicina de dios hay quien sabe quién es el arcángel medicina de dios aquí va a aparecer él y se va a hablar de siete arcángeles y esto es muy interesante porque si bien se habla de siete nosotros sólo conocemos a tres así es que mucho cuidado esto tema especial mucho cuidado con andar invocando que el ángel no sé qué que el ángel no sé qué es que son siete y el ángel no sé qué no 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 chamo el chamaniel y no sé qué más no porque recuerden esto es muy importante que también los demonios son ángeles caídos luego hay mucha gente que termina invocando demonios en lugar de ángeles de dios y eso es sincretismo religioso bueno del cual por cierto esta nación va a sufrir muchísimo el sincretismo religioso y va a acabar incluso con la fe de este pueblo por eso es tan peligroso que nosotros nos metamos en el sincretismo religioso esto ya lo vimos hace recuérdenme hace dos clases lo que era el sincretismo religioso vámonos hasta el capítulo 13 versículo 3 ahí adelante en leer su libro de tobías espero que todos lo hayan encontrado espero que todos tengan su biblia católica y si no tengan ojalá la protestante que tenga los estos los tengan aunque sea al final pero que ahí estén vamos a ver versículo 3 hijos de israel bueno aquí él ya está celebrando porque ya las cosas cambian de hecho se van a complicar mucho no no les quiero contar la historia para que la lean es muy muy bonita la historia el hijo se quiere casar lo mandan hasta otra ciudad donde hay otro hombre que también es fiel a dios que tiene una hija pero resulta que esa hija cada vez que se casaba en cuanto entraba al lecho nupcial se le moría el esposo y ya había siete muertos entonces era una complicación enorme entonces lean la historia yo quiero que la lean yo les invito de todo corazón a que la lean bueno ahora sí cuando ya se solucionan los problemas tan graves que había en tobías va a hacer esta oración vamos a leer una parte solamente versículo 3 hijos de israel celébrenlo en medio de las naciones donde los dispersó y muéstrenle todo y muéstrenles todo su poder canten su grandeza ante todos los vivos él es nuestro señor y nuestro dios nuestro padre es raro es rarísimo que en el antiguo testamento a dios se le llame padre pues tobías es uno de los raros que llama a dios padre porque tobías entiende muy bien qué significa esa palabra y jesucristo vendrá a decirnos que dios tiene un nombre y ese nombre es padre dice nuestro padre por los siglos de los siglos si nos corrige por nuestros pecados tendrá también compasión de nosotros nos reunirá de entre todas las naciones entre las cuales nos había dispersado ellos le van a pedir constantemente esto que nos vuelva a reunir que nos vuelva a reunir y de hecho va a reunir a la parte sur y ahorita vamos a ver qué va a pasar con el norte vuelvan a él de todo corazón y actúen con plena voluntad delante de él entonces se volverá a ustedes y no les ocultará la cara y esto aplica también para nosotros volvamos a dios de todo corazón y actuemos con plena verdad delante de él no engañemos a dios no es posible para empezar no intentes engañar a dios dice y no les ocultará más su cara su rostro entonces verás milagros entonces verás el verdadero rostro de dios versículo 7 vean lo que ha hecho por ustedes y en alta voz denle gracias bendigan al señor porque es justo cántenle al rey de los ciclos quiero celebrarlo en esta tierra de exilio contar al pueblo pecador su fuerza y su grandeza fíjense cómo repite esto arrepiéntanse pecadores vuelvan al señor hagan el bien delante de él a lo mejor los mirará con bondad el corazón del evangelio es el arrepentimiento arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a dios ese es el corazón mismo del evangelio si quieren predicarle a alguien el evangelio pídele que se arrepienta de sus pecados y que vuelva a dios claro que después de eso hay que decir más cosas pero el corazón mismo es esto canto a dios y exulta mi alma pensando en el rey del cielo todos en jerusalén canten su grandeza jerusalén ciudad santa dios castigará los crímenes de tus hijos pero luego tendrá piedad de los hijos de los justos da gracias da gracias al señor bendice al rey de los siglos levántense nuevamente en ti su tienda con alegría en esta oración de todo el capítulo 13 repite mucho la alegría el gozo el regocijo haga de ti la alegría de los desterrados y ame por medio de ti a todos los desgraciados por generaciones y generaciones numerosos pueblos vendrán de lejos llegarán de todas las naciones del mundo con las manos cargadas de presentes para el rey del cielo tú serás la alegría para todas las generaciones y esos numerosos pueblos de todo el mundo se darán en una iglesia la iglesia católica pero ya llegaremos a esa parte en algún momento bueno vamos al capítulo 14 el último versículo 1 tovid murió en paz a la edad de 112 años y lo enterraron solemnemente en nínive tenía ya 62 años cuando quedó ciego después de su coración vivió en la abundancia dando limosnas no dejaba de bendecir a dios y de celebrar su grandeza algo por lo que él pasa digamos a la posteridad o como se le conocía es que él vivió dando limosnas él vivió dando limosnas por eso también la limosna es buena también daba su diezmo también hacía ofrendas alimentaba a los pobres enterraba a los muertos que nadie quería enterrar en fin este hombre era casi podríamos decir un verdadero cristiano evidentemente no podemos decir porque él no fue cristiano fue judío pero él tiene las características de un verdadero cristiano cuando estaba a punto de morir pidió que se acercara a su hijo tobías y le dio sus recomendaciones hijo mío saca de aquí a tus hijos que busquen refugio en media porque creo en la palabra de dios que se pronunció aún sobre ninime ninive se cumplirá con respecto a siria y a ninive todas las palabras de los profetas de israel se cumplirán porque es dios quien los mandó todas las palabras se cumplirán sin excepción en ese tiempo se estará más seguro en media que en asiria o en babilonia babilonia es la que exilia al reino del sur a jerusalén todos nuestros hermanos que viven en tierras de israel serán dispersados y desterrados lejos de su bello país toda la tierra de israel será devastada samaria y jerusalén serán devastadas y el templo de dios quedará por un tiempo destruido y quemado es el versículo 5 pero dios tendrá de nuevo compasión los traerá de vuelta a la tierra de israel reconstruirán el templo menos hermoso que el anterior aguardando la venida de los tiempos nuevos los tiempos de jesucristo entonces todos los sobrevivientes de la cautividad reconstruirán jerusalén en toda su grandeza y el templo de dios será reconstruido tal como lo anunciaron los profetas de israel todos los pueblos de la tierra se convertirán y temerán verdaderamente a dios todos arrojarán lejos a sus falsos dioses que los indujeron al error y con sinceridad bendecirán al dios de los siglos todos los israelitas que se hayan salvado esos días se acordarán de dios con todo su corazón dice los que se hayan salvado porque en realidad van a morir muchísimo si muchos murieron a la hora de él las conquistas tanto del sur como del norte también en el exilio van a morir otro tanto volverán a jerusalén donde vivirán sin que nadie los moleste en la tierra de abram la que le será devuelta los que aman sinceramente a dios se regocijarán pero todos los que hacen el mal y practican la injusticia desaparecerán de la tierra ahora hijos míos oigan lo que les recomiendo sirvan a dios con fidelidad hagan lo que le agrada pidan a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna él insiste mucho en la limosna que se acuerden de dios y en todo momento y con todas sus fuerzas bendigan su nombre con fidelidad ser fieles a dios lo vimos la semana pasada pues bien hijo mío sal de ninive no te quedes ahí y varias veces en varios libros va a hablar de esto sal de esa ciudad incluso en apocalipsis va a pedir que se salga de la prostituta si que no es la iglesia católica como quisiera un protestante o algunos protestantes no pero esta frase se repite una y otra vez en la biblia es decir sal de este sistema de cosas que como diría el padre hay el sacerdote español un exorcista muy famoso que ya se me olvidó su nombre por ahí pónganlo los que se acuerdan él decía que que en esta generación iba a venir un castigo muy fuerte de parte de dios porque se ha creado un sistema un sistema de cosas que genera pecadores está generando continuamente pecadores en vez de generar santos genera pecadores entonces él decía le explicaba como dios llama a sus hijos de una y muchas formas pero cuando sus hijos definitivamente ya no le escuchan y aquí lo vemos en todo esplendor el exilio cuando sus hijos ya no lo escuchan entonces viene un castigo muy fuerte de dios y es algo de las cosas que no sé por qué pero no se nos predica eso no se nos predica y la biblia está ahí para eso si vamos vemos la historia del cristianismo no topamos con lo mismo una y otra vez pero bueno nos vamos a los temas finales que hoy están un poquito más amplios porque hoy no leímos mucho a ver estamos en la etapa número 8 el doloroso exilio israel en el exilio y lo vamos a ver con el libro de tobía el exilio y la cruz que tiene que ver el exilio con la cruz ambas son muy dolorosas ambos tanto israel como jesucristo son hijos de dios el exilio es como una cruz es cargar la cruz el exilio tiene que cargar igual que jesucristo con esa cruz de dolor que es generada engendrada por el pecado jesús no tuvo pecado sin embargo él carga con los pecados de todos nosotros el exilio es una tipología de jesús cargando con su propia cruz jesús va a morir en lo alto de la cruz israel va a morir a sí mismo si se va a negar para que entendamos mejor se va a negar a sí mismo en el exilio y ya no va a poner su confianza ni en otros dioses ni en ellos mismos su confianza la va a poner única y exclusivamente en dios y de ahí van a surgir los anawim los pequeños de llave el pequeño resto espero que ya vayan atando cabos de todas estas historias como están unidas unas a otras al final de los tiempos se va a repetir un exilio de hecho en realidad estamos exiliados nosotros en esta tierra porque esta no es nuestra tierra nuestra tierra es el cielo también ya lo hemos visto varias veces bueno no hay narración del exilio vamos a leer del libro caminando con dios de tim gray y jeff cave y la semana pasada no anotea tim gray dice el exilio inicia con la caída del reino de israel al norte ante asiria segunda de reyes 17 y con la caída del reino de judá al sur ante babilonia segunda de reyes capítulos del 23 al 25 además de estas breves secciones en el libro segundo de reyes no hay otro libro narrativo para el periodo del exilio sin embargo un breve vistazo a los libros suplementarios de tobías daniel y ezequiel nos darán una idea de la vida del pueblo de dios durante el exilio también vamos a ver otro profeta que él va a estar en israel va a ser otra perspectiva ya no desde fuera sino él se va a quedar dentro de israel y él bueno no va a ser en judá y él nos va a explicar cómo se ve desde dentro también el exilio bueno entonces no hay pues un libro narrativo que nos vaya dando los sucesos como acontecieron uno tras otro como hasta hoy lo venimos haciendo en la historia de la salvación por eso tenemos que acudir a diversos libros para hacer una recopilación de lo que pasó y darnos una idea de lo que fue ese exilio el exilio y la cruz de cristo vamos al catecismo de la iglesia católica número 710 el olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte el exilio si la muerte el exilio es la muerte aparente fracaso de las promesas las promesas de dios es en realidad fidelidad misteriosa del dios salvador y esto es muy importante comienzo de una restauración dios se está preparando ya estamos a punto de que llegue jesús entonces necesita un pueblo humilde sencillo necesita un pequeño resto y lo está preparando comienzo dice de una restauración prometida pero según el espíritu ya no según la carne ya no según los falsos dioses ya no según el querer de ellos sino el querer de dios era necesario que el pueblo de dios sufriese esta purificación y nos manda a lucas 24 26 y ahorita lo leemos el exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de dios el exilio es una prefigura de la cruz y el resto de los pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la iglesia los pobres que van a regresar eso lo vamos a ver en próximas clases llegan con el corazón compungido y arrepentidos de su pecado pero también llegan alegres contentos felices bueno algunos van a llegar llorando cuando ven jerusalén destruida van a estar llorando pero dice que los más jóvenes llegaban contentos felices porque regresaban a su tierra y los más viejos lloraban porque veían la otrora jerusalén hermosa jerusalén toda destruida pero bueno ya me estoy adelantando eso lo vamos a ver en otras clases lucas 24 26 fíjense lo que dice aquí no tenía que ser así y que el mesías padeciera para entrar en su gloria de la misma manera tiene que padecer jerús perdón israel el pueblo de dios si es el hijo de dios va a padecer así como jesús padece antes de entrar en su gloria y esto muy interesante el doloroso exilio es para israel como la dolorosa cruz para cristo bueno sincretismo en el reino de israel ya vimos lo que era el sincretismo es tomar de diferentes religiones y hacer una mezcolanza o como dice el papa francisco hacer un batido un licuado de fe terminas construyéndote tu propia fe vamos a leerlo aunque tobito y su familia siguen siendo fieles a llave la gran mayoría del reino del norte se prostituyó y esto lo quiero comentar brevemente a qué le llama esto a qué bueno aquí esto lo escribí yo a qué le llamo yo se prostituyó y esto basado en la biblia se prostituían cuando se iban con otros dioses porque el verdadero dios era su esposo entonces se iban con otros dioses con uno y con otro y con otro y con otro y la biblia los llama les decía que se prostituían con esos dioses bueno dice la gran mayoría del reino del norte se prostituyó yo me pregunto no será que algunos de nosotros nos estamos prostituyendo con otros dioses no será que hemos tomado de aquí y de aquí y de aquí y creemos en la santa muerte y creemos en el buda y creemos en el yoga y creemos en esto y ante los ojos de dios nos hemos prostituido hazte esa pregunta no será que te estás prostituyendo delante de dios tu esposo dice se prostituyó con los dioses de las naciones paganas con las que convivieron los sobrevivientes a la conquista de los asirios y que permanecieron en su tierra incesto los sobrevivientes que se quedaron en su tierra se casaron con los traídos de otras naciones el resultado fue mezcla fue la mezcla de religiones sincretismo que poco a poco fue acabando con las prácticas religiosas de israel ahorita estamos en pleno apogeo del sincretismo religioso y poco a poco va a ir acabando con nuestra fe poco a poco no nos vamos a dar cuenta en esta generación sino en las que vienen esto nos demuestra lo destructor que es el sincretismo religioso cuando le abrimos las puertas pues es capaz de destruir la fe de un pueblo en dos o tres generaciones tal vez en dos o tres generaciones seamos como los samaritanos que tomaron de todos lados ah si seguían adorando entre comillas a dios pero también a otros dioses falsos y no estamos haciendo lo mismo nosotros adorando a otros dioses falsos las diez tribus perdidas de israel a ver al reino del sur judá dios le permitirá regresar de su exilio en babilonia por el contrario los exiliados del reino del norte israel con sus diez tribus desaparecerán los no exiliados del norte que no fueron exiliados porque no todos se los llevaron serán absorbidos por los pueblos extranjeros que viven entre ellos en israel recuerden que el rey del norte digo el rey el conquistador en este caso asiria trajo de cinco naciones diferentes y las metió ahí en el norte en el reino de israel y se revolvieron todos de hecho lo que sigue aquí no dice que viven entre ellos y a ellos se les llamará samaritanos a estas diez tribus del norte que no regresaron del exilio se les ha denominado por algunos las diez tribus perdidas de israel prácticamente desaparecieron no quedó más de esas tribus van a quedar las del sur pero las otras diez desaparecieron como vemos como va subiendo el pueblo de dios va subiendo va alcanzando niveles increíbles hasta salomón en su juventud lo más alto y de repente viene una caída y cuando dices ya no puede caer más sigue cayendo ya no puede caer más sigue cayendo llega un punto en que prácticamente desaparecen por alejarse de dios bueno esto no lo iba a agregar pero al final hace ratito de hecho lo agregue otros exilios en la biblia en la sagrada escritura encontramos en diversas ocasiones etapas de exilio causadas por el pecado y el alejamiento de dios recordemos por ejemplo adán y eva el exilio de adán y eva génesis 2 23 después de que pecan si dios les va a decir esto un poquito más adelante y así fue ah no es la explicación más bien y así fue como dios los expulsó del jardín del edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado adán y eva son expulsados son exiliados de la tierra prometida bueno perdón no es la tierra prometida de la tierra de dios del edén exilio del hijo pródigo es una historia de jesús también es que fíjense como jesús toma todo esto que pasa en el antiguo testamento y lo enseña a veces con parábolas con historias que le pasa a él mismo incluso por eso les digo no me cansaré de decirlo que conforme conozcamos más el antiguo testamento entenderemos a cabalidad lo que está diciendo jesucristo la parábola del hijo pródigo es nos está hablando de un exilio también Lucas 15 del 13 al 14 está muy larga así es que solo puse un par de pedacitos el hijo menor junto juntó todos sus bienes sus saberes sus saberes perdón y unos días después se fue a un país lejano él se fue solo se auto exilió allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada en pecado vivir en pecado y alejado del padre vivir en pecado y alejado de dios cuando ya había gastado todo sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad y cuánta gente hemos visto que cuando tiene abundancia cuando no tiene problemas se aleja de dios pero viene una crisis viene una escasez viene un problema grande entonces si buscan a dios nuevamente porque pasan necesidad versículo 18 fíjense lo que dice él volveré donde mi padre y le diré padre he pecado contra dios y contra ti regresa y de hecho bueno lo voy a leer aquí dice en el caso del hijo pródigo vamos vemos arrepentimiento y humildad y eso lo lleva a la etapa siguiente del exilio el regreso bueno aquí dice el regreso a dios que de hecho así es la siguiente etapa después del exilio que vamos a ver es el regreso y vamos finalmente a la pregunta de aquí dice vas detrás de jesús cargando tu propia cruz y con esto del exilio se entiende mucho mucho mejor el que quiera seguirme primero niegue ese a sí mismo como el pueblo de israel lo hace pero cuando ya está exiliado jesús dice hazlo antes es mejor te conviene más que lo hagas ahorita antes de que estés exiliado el que quiera seguirme nieguese a sí mismo cargue con su cruz y sígame por eso la pregunta es vas detrás de jesús cargando tu propia cruz yo creo que aquí le vamos a dejar ya ya el internet ya me está pidiendo que me vaya nos vemos la siguiente semana espero en dios si no yo les aviso antes espero con tiempo suficiente y bueno hasta aquí le vamos a dejar nos despedimos pues en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias a todos que dios los bendiga y nos vemos la próxima semana adiós chau chau Gracias por ver el video.